Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Sol de Cumbia! Y estamos aquí en el programa La Nueva Sangre Grupera Family Show Y estamos por presentarles el siguiente tema que es... ¡La que manda! Espero les guste ¡Mua! ¡La Nueva Sangre Grupera! ¡Mujeres! ¡Bien! ¡Mujeres! ¡Bien! ¿Quién manda? ¡Nosotras! ¿Quién manda? ¡Nosotras! Te están cayendo los pantalones Ahora los llevo yo Tú no mandas en casa La que manda soy yo Te están cayendo los pantalones Ahora los llevo yo Tú no mandas en casa La que manda soy yo Ya no puedo más seguir haciéndote caso Porque la cosa va rumbo al fracaso Yo soy la que tiene la luz Ay, yo soy la que tiene la fe Yo soy la que tiene el salto Y a tus amigos Y a tus amigos les gusta Y si te disgustan Y si te disgustan Tú eres quien tiene la culpa Tú eres quien tiene la culpa Tú eres quien tiene la culpa Te están cayendo los pantalones Tienes que apretarte los cinturones Ya tú no mandas en casa Oye En mi casa la que manda soy yo Te están cayendo los pantalones Mira que se cae Mira que se cae Mira que se cae Ya tú no mandas en casa Chicos Y los que mata Son de cumbia Ajá Y si no lo entiendes Hoy te voy a en inglés Y dice The house is mine The car is mine The money is mine And your friends are mine The house is mine The money is mine The car is mine All your friends are mine ¿Y cómo suena mis lunidos? Así, así Se fue Se fue